Nos quedamos en vivo, una de la mañana, 29 minutos, allí las 9 de la noche, 29 minutos. Vamos a Los Ángeles, nos espera el queridísimo Ángel Pucho, un televidente nuestro que hoy hace de cronista y movilero caminando las calles de Los Ángeles. Hola Ángel, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Señor H, Carolina. ¿Cómo estás Ángel? Muy bien, muy bien. Estás en vivo desde Estados Unidos, contanos qué hora es allá, dónde estás situado para creer que estamos ahí con vos. Seguro, saludos a Sol y también a Manu. Mirá, estoy aquí en la esquina emblemática de la ciudad de Downey, aquí en el condado de Los Ángeles, en California, y les voy a mostrar, es en la esquina de Lakewood y Firestone, Firestone, en nuestro querido castellano, y Lakewood. Entonces aquí estoy, es una esquina muy linda, donde hay diferentes tipos de negocios, hamburguerías. Si vamos para allá, hacia el sur, está aquí en Long Beach, ahí tienen una serie de gamas aquí en la ciudad de negocios, de muy lindos moles, que hay malls, y también hacia el este, es el mall de Downey. El mall de Downey que es muy grande, donde están las tiendas de Macy's, JCPenny, entonces hago. Bueno, vamos a gastar plata. Nos quiere hacer gastar, Ángel. Ya estamos gastando, solamente... Dale, dale, dale. Hay que traerla a Carolina, hay que traerla a Carolina. No, pero usamos tu tarjeta, querido. Oíme, Ángel, contanos, primero, porque lo que vemos es... Si podés, correte de ahí, que tenemos un chivazo atrás tuyo que no quiero... Ahí está, perfecto. No, diga... No pasa nada, no pasa nada. Oíme. No pasa nada. Hay mucho tránsito, se ve muy transitado. Esto tiene que ver con una especie ya... Gente que bonita. Sí, pero, digo, esto es sinónimo de desconfinamiento. Está lleno de gente, muchachos. ¿Ya el coronavirus es pasado ahí? Mira, acá en la ciudad de Downey tenemos ya al día de hoy 65% de personas vacunadas. Acordate que el presidente Biden dijo que quiere antes del 4 de julio tener el 70% de vacunados. O sea, antes del 4 de julio hacer como el famoso rebaño, ¿no es cierto? Pero nos estamos adelantando que al 15 ahora de junio ya se va a abrir todo. Se abre todo, todo se va a normalizar, ¿no es cierto? Todavía estamos usando barbijo en algunos lugares donde estamos entrando, pero si estamos al 65% aquí en Downey, imagínense que estamos muy cerquita de lograr esto, ya que no somos muchos. Somos 112 mil habitantes en esta ciudad que está a 15 minutos de Los Ángeles, a 20 minutos de Long Beach. Estamos en el medio del condado, ¿no es cierto? Ángel, te voy a decir Angel porque estás desde Estados Unidos, así que te voy a decir Angel, claro. Digo, qué difícil que es cruzar esa avenida, ¿eh? Es muy ancha y aparte es muy transitada. Mirá, en realidad no, en realidad no porque tenemos aquí en estas columnas que ustedes miran para pedir el paso como corresponde. Ustedes van a ver ahorita, ahora que yo les muestro. A ver, pedite el paso, la cruzamos juntos, te acompañamos nosotros. Dale, Caroline, dale. Yo te digo Caroline, no voy. A ver, a ver, Angel. Y el señor H sería Mr. H. Yo soy Mr. H, querido. Ah, Mr. H, escúchame, Mr. H, espectacular ustedes aquí siempre, los famosos facheritos. Y de aquí para allá estamos en diferentes... El Iranao es una cadena también de hamburguerías, como esta que está ahí enfrente y ven el Car Junior, al estilo que ustedes conocen, la M Grande. Bueno, si hacemos cinco cuadras, a siete cuadras, hacia allá arriba, donde estoy apuntando ahora, está el tercer McDonald's que se puso aquí en los Estados Unidos en el año 1953, y es el único, el único que queda. Los otros dos ya no están. Y allí vino a comer sus hamburguesas en su tiempo de presidente Bill Clinton. El presidente Clinton estuvo allí. Sí, que fue una noticia. Así que es muy importante, es muy importante. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Estamos en vivo con Ángel Pucho, caminando las calles de Downey en Los Ángeles. ¿Vos te podés meter, Ángel, querido, en algún supermercado que esté abierto? Sí, mirá, vamos a tener que volver por el otro lado, está el supermercado grande allí, que van a estar viendo diferentes cosas que hay, como siempre, bastante surtido. Es muy lindo esta hamburguería. Es muy rica, muy deliciosa. Te dieron paso rápido, Ángel. Y me vine un poquito rápido, ¿viste? Porque los autos hay mucha cantidad, ¿viste? Y siempre hay que respetarlos, hay que respetarlos. De todos modos, estoy dando la vuelta. Ahí también, si cruzas por el medio de la calle, como uno a veces comete el error, ¿te hacen una multa? Te hacen una multa, te hacen un ticket. Si yo cruzo ahora por aquí en el medio, sin haber hecho los pasos personales, sí, te cobran un, te hacen un ticket. ¿De cuánto? La policía te paga. Mirá, debe estar rondando los 100, 120 dólares aproximadamente. Ah, no lo hago ni loco. No, querida, por eso la gente se porta bien, claro. Oye, para, Ángel. Frenate ahí, frenate ahí, para. Hola, esa hamburguesería que pasaste recién, es una marca que no existe en Argentina, ¿no? No, no, no está. Entonces entrá, entonces entrá, porque si no existe acá no tenemos problemas comerciales, entrá que queremos ver cuánto está un combo, una hamburguesa con fritas, ¿no? ¿Cuánto está? Para cuando te vayamos a visitar. Pero cuando gusten. Aquí en In and Out ustedes tienen, por ejemplo, al estilo de los 50 están vestidos los chicos. Fíjense, yo no digo nada, solamente ustedes miren. A ver. Estamos recorriendo con vos, ¿eh? Sos nuestros ojos y el de todos los facheritos que están prendidos a la trasnoche 26 en vivo. Tenés razón, la ambientación es una ambientación ochentosa, ¿no? De Yankee. O más antigua. De los 50, bien, de los 60, ¿cierto? Acá ustedes cargan, este, sus horas, que dicen acá, sus gasiosas, bebidas. Para la gente que nos mira, en Estados Unidos es gratuita la recarga de bebida, ¿no? Vos pagás una vez y el refill te podés cargar el vaso 40 veces, ¿no? El refill, el refill es total. Sí, señor. Exactamente. Entonces aquí tenés los diferentes precios. A ver, a ver. Las pocas, las pequeñas. ¿Cuánto sale la doble burger? ¿Cuánto sale la primera, la doble doble? Mirá, tener un 8.35, la doble doble french fries, con papas fritas. Esa es full, full. Mediana, ¿eh? Esa es la full, full. Esa está campeona, ¿eh? Y una baratita, ¿cuál es la más barata? 6.65, esa que está allí, ¿la ves? Sí. O dime, vos que sos de, te vemos, este, obviamente que hace muchos años vivís en Estados Unidos y la tenés clara. Son potentes las hamburguesas, no son chiquititas, ¿no? Ponder Ponder, tenés las Ponder Ponder, o sea, un cuarto de libra. Un cuarto de libra, la libra, ¿cuál es el que tiene? Tiene aproximadamente medio kilo. Uy, 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 uy. Te comí una vez y quedá pipón, como decís. Perdón, sacame una duda, Ángel, vos que conocés mucho. Yo hace como 10 años, más o menos, viví en Estados Unidos. ¿Qué ibas a contar, Carolina? No, no sé, como 10 años, viví, 10, 12 años, viví en Estados Unidos, un tiempito. Saludos. Y me acuerdo que los miércoles, saludos, chicos. Chao, provecho. Me acuerdo que los miércoles, sacame de la duda, creo que los miércoles había una promoción en la conocidísima cadena de hamburguesas, ¿no? Que está en todo el mundo, la de la M. Había una promoción de hamburguesas por 50 centavos de dólar. ¿Sigue existiendo o hay inflación también en Estados Unidos? Bueno, subió un poquito, subió un poquito, Caroline. ¿Cuánto subió? Sí. ¿Cuánto subió? Contame cuánto están los miércoles. Claro, pará, Carolina. Yo me pegaba una ampasada. Querida, 50 centavos no te compras nada acá ni en ningún lado, querida. Pero me compraba tres, señor H, por uno con 50, me compraba tres. Del caramelo te dan por 50 centavos. Pero claro, ¿cómo no te vas a comprarte? Escúchame, aparte, Caroline, acá el auto del año 60, 70, 80, 90 y 2000 sigue valiendo lo mismo, pero la hamburguesa subió. Viste, hay inflación carnívora. Oíme, Ángel, querido. Alimenticia. ¿Cuánto hace que vivís en Estados Unidos? ¿Cuánto hace que estás ahí vos? Y bueno, ahora cumplo 30 años. 30 años que estoy en los Estados Unidos de Norteamérica. Mamita, qué vida. ¿Por qué te fuiste? Contanos tu historia. No, no sea malo porque el dolor de todos. Pero bueno, ya me vine para aquí en tiempos de los 90, yo tenía un negocio en Rosario, soy de Rosario. Sí. Hice el servicio militar allá, en el Distrito Militar Rosario, que les mando un saludo grandísimo a todos mis compañeros del servicio, porque tenemos un chat muy grande con los soldados. Un saludo a los soldados, entonces. ¿Están mirando? Un saludo a los soldados. Ellos son fanáticos de ustedes y de todo. Todos son fanáticos de ustedes. Vamos todavía. Que son todo lo que está bien. Vamos todavía. Que los miran y entonces también a la Escuela República de Paraguay, número 79, que hice mi primaria, que los están mirando y los admiran. Sí, me vine porque, bueno, buscando horizonte, buscando futuro, viendo que mi negocio un poquito declinaba y caía por situaciones económicas del país y situaciones en los años 90, de los impuestos, en fin. Oye, yo te quiero preguntar sobre tu estadía en Estados Unidos y sobre todos estos años, que me imagino que ya sos local ahí, porque viviste muchos cambios también políticos. Sí. ¿Cómo recibieron a Biden? ¿Cómo está la situación ahora? Porque hasta el año pasado con el tema Trump, hoy hablábamos del tema George Floyd también, estaba como en los ánimos caldeados. ¿Cómo está ahora? ¿Está todo más tranquilo, no? Está todo más tranquilo, lo amamos al presidente Biden, lo queremos con locura. Él va a hacer cosas muy lindas por nuestra comunidad latina, ya lo está trabajando mucho. Acuérdense que somos la segunda minoría en los Estados Unidos. Detrás nuestro sigue la comunidad afroamericana y luego la comunidad asiática. Claro. La comunidad blanca es la mayor, ¿no es cierto? Entonces, somos unos 65 a 70 millones de latinoamericanos, desde México hasta la Argentina, de todos los países, incluyendo el Caribe. Entonces, es una comunidad amplia, grande, con sus comidas diferentes, con todo lo que hace a las convivencias, a la cultura de cada uno, la cultura mexicana. Yo te escuché, Caroline, que vos habías estado en México, ellos mantienen sus tradiciones, ¿no es cierto? Muy bonita. ¿Y dónde vos estás? ¿Es un barrio de latinos? Es un barrio, no. En realidad, en los años 90, era un barrio blanco. Barrio de blancos, en el 2000, hasta el 2010, todavía hay mucho, mucho blanco. Y sí, se han venido latinos. Entre latinos y blancos. Sí. Así es el barrio aquí en Downing. Oíme, te traemos un poquito para la Argentina para preguntarte, ¿qué extrañás? Escucha, pero pensá bien la respuesta. Pensá bien. ¿Qué extrañás más de Rosario? Puede tener que ver con un lugar, con la gente, con algún artista. ¿Qué extrañás más? Qué extraño, qué extraño de Rosario. Vos sabés que el río Paraná siempre te invita a ir a pescar. Ah, sí. No sé si a vos te gusta, señor H, pero... A mí me gusta más comer lo que pesqué que pescar, pero ponerle que sí. Se suma para el almuerzo. No, todo bien. Ahí he estado, ¿viste? En Rosario tenés lugares muy lindos, muy agradables. Estuve ahora, el año pasado, el 2020, en enero, febrero, antes de que comience todo este drama de la pandemia. Y está muy bonito Rosario. Te digo que Buenos Aires, soy honesto, prácticamente no la conozco. Conozco más Los Ángeles que la capital del país que me vio nacer. Pero en realidad, Rosario tiene sus cosas lindas. Los muchachos del servicio militar, algunos se me van a enojar, pero extraño la cancha del Parque Independencia. Los de Newt se van a poner contentos. Claro. Te vas a ganar unos enemigos también ahora en Rosario, ¿eh? ¿De qué dijiste eso? Me recontra gastar, no olvídate. Si nos ganaron el jazz y nos hicieron pedazo, entonces vos sabés cómo es la cosa. Escúchame, Angel. Es verdad que no se puede... Vamos a derribar mitos de Los Ángeles, ya que conocés un montón, que estás hace 30 años ahí. Pará, primer mito, tengo uno. ¿Es verdad o mentira que en Los Ángeles vas caminando por la calle y te cruzás con un famoso, un artista de cine? ¿Es verdad o mentira? Escúchame, pero si vos vas por Hollywood Boulevard, están las estrellas, vos vas caminando donde están, hacés de cuenta que, por ejemplo, salvando las distancias, estamos aquí por la vereda, están todas las estrellas, y hay botones de gente disfrazada al estilo, que quieren ser actores, actrices, y van teniendo los actores, pero con todo el respeto, no se les dice absolutamente nada. Los ven pasar, los ven, están, fulano... ¿Ah, no le piden foto? Hay famosos como para hacer mermelada, querida caminando, mirá, claro. Pero si yo voy y me hago la doble de Angelina Jolie, Angel, ¿paso ahí como que me piden una foto? ¿O no me pide nadie nada? No, mirá, que a vos te van a pedir todas las autógrafas, Caroline, pero sabés qué le pasó a esta chica que es griega. ¿Cómo es que se llama? ¿Cipolitakis? ¿La Cipolitakis? Ah, sí, a Vicky. Le pasó, a Vicky le pasó, estaba caminando por allí y la confundí. La confundí con una persona allí. Tengo un mito más, es verdad que en Los Ángeles sí o sí hay que tener un vehículo para moverse, porque es enorme, porque no se puede andar caminando. Sí, no tenemos un... O sea, ahora ha incrementado. En estos últimos 10 años se incrementó lo que es los buses, los colectivos, los ómnibus, un poco más. Hay una red de trenes, hay una red de subterráneos también, que si te sabés manejar con eso, obviamente, acordate que no todo el mundo puede manejar. Ahora, es una cosa fabulosa, que por ejemplo vos tenés esto que te voy a mostrar acá. A ver, a ver, a ver. Che, me sorprende lo capo que es con la tecnología, Ángel. Sí. Ping, ping, para que te voy a mostrar lo que te digo acá. A ver, a ver, a ver. ¿Ves estas entradas que tienen cada vereda? Sí. Como una bajada. Sí. Bueno, eso es para la gente que está manejando sus sillas de ruedas, con motorcitos, sobre todo el mundo tiene que salir. Acá no se puede quedar nadie en la casa encerrado porque no puede caminar. Es una cosa fabulosa. Ah, hay rampas en todos lados. Son las rampas que están al servicio de todo tipo de gente, o sea, eso es maravilloso, está en función de las personas. Inclusiva, ¿no? Que puede tener su vida totalmente. Oíme, Ángel, te pregunto, te pregunto, perdón, te vamos interrumpiendo, pero le quiero decir a la gente que estamos charlando con el argentino más copado de Los Ángeles, es más simpático, se habrán dado cuenta. Te pregunto sobre el coronavirus, y mientras nos comemos unos tacos ahí en Tacos Raúl, te pregunto por el coronavirus. Es así de... Sí, me muero, pará, me voy a acercar al monitor para ver esto. No, Dios mío, mirá lo que sé. Qué hombre, ¿cuánto están los tacos? No mames, güey, no mames, Ángel, no inventes. Te lo juro por Dios. ¿Cuánto sale un taco? ¿Cuánto sale un taco? Dejame preguntar a los muchachos. Dale. En español, ¿no? No, en español, en español. Sí, sí, ¿cuánto sale el taco? ¿Cuánto sale el taco? ¿Cuánto sale el taco? Uno cincuenta. Un dólar cincuenta. Ahí tengo que ir yo, veo. Me encanta. Escuchame, Ángel, andás haciendo lugar en tu casa que te caemos en un par de meses, estamos ahí. Te quiero preguntar sobre el coronavirus. ¿Es tan simple como en otros estados el hecho de vacunarse? Primero te pregunto si ya te vacunaste, y después, si no estuvieras vacunado, ¿hoy vas a una farmacia, a un supermercado y te dan la vacuna? ¿Es así de simple? Sí, señor. Vos te venís al Wilkens o al CVS, que son las cadenas de farmacias, ¿no es cierto? Entonces, directamente podés vacunarte. Podés vacunarte sin ningún problema, sin tomar ningún tipo de appointment, de cita. Y lo que ha estado haciendo Florida, ¿no? Que te vacunaban cuando llegabas al aeropuerto, te vacunaban cuando estabas en la playa. Había vacíos que estaban allí vacunando. Sí. So, lo que están haciendo ahora, porque acuérdense que un 70% que pudieran, que pudiesen llegar antes del 4 de julio, como dice el presidente, van a quedar 100 millones volando. Entonces, quieren ganar a esa gente dándole premio. Están proponiendo como premio, ya lo están haciendo, tickets para el Super Bowl. Caroline, ¿vos sabés lo del Super Bowl? Sí, por supuesto. El show de medio tiempo del Super Bowl, la donde todos queremos ir. La final del fútbol americano, están dando tickets, están dando tickets para aviones, están dando tickets para cruceros, están dando comida, hamburguesas, cerveza. Mirá, hay de todo para que la gente ponga el brazo, nada más. Ahí tenemos la Pfizer, la Moderna y la Johnson & Johnson. ¿Cuál te diste vos? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cuál te diste? ¿Y tuviste algún efecto adverso o algo? Mirá, yo me di la Moderna el 22 de enero y la segunda el 23 de febrero. Y la segunda me pegó campeón, ¿eh? ¿Sí? Que soy honesto, me dolía. Sí, me dolían los pelos. Habrán sido seis horas, siete horas, de un estado donde pareciera. Pero se pasa, ¿viste? No, es el momento porque el cuerpo empieza a ser anticuerpos, obviamente. Claro. Pero, Ángel, sacame una duda que hay algo que por ahí mucha gente no sabe, ¿no? Así como decimos que es muy fácil ir a vacunarse, que en 15 minutos podés tener una de las dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, por ejemplo, que es unidosis. Pero hay que esperar 14 días igual en el país para poder ir hacia algún lugar con el certificado de vacunación. ¿Es así? ¿Hay que hacer una cuarentena igual de 14 días? No, vos acá te vacunás y ya está. O sea, mirá, vos acá te vacunaste y tendrías que esperar tres semanas si pusiste Pfizer, cuatro semanas si te pusiste Moderna, y si te pusiste la Johnson & Johnson, si te querés esperar un rato para tu propia seguridad, está bien. Pero en realidad, aún así, vacunados acá, estamos con nuestra... Con la mascarilla. Pero, ¿sabés por qué te pregunto? Porque dicen que desarrollás anticuerpos, o sea, esperan para que puedas ingresar a otro país a que desarrolles anticuerpos. Entonces, ¿hay que esperar los 14 días para volverse? ¿Hay que esperar siete? Se habla mucho de eso. Claro, aparte cuando llegás a Ezeiza, de aquí a Ezeiza vas a tener que hacerte un test aunque estés vacunada, para que haya seguridad en el avión y todo eso. Sí, sí, definitivamente. Es lo mejor. Tengo haciendo un viaje tan largo, viniendo a que te ha vacunado. Querés pasar una semana, dos semanas por lo menos de paseo, de vacaciones, aprovecharlo. Entonces, hacerlo bien, ¿no es cierto? Y decir, bueno, regreso a Buenos Aires, regreso a Argentina en realidad, y lo hago bien para no tener ningún inconveniente. Tanto desde acá hacia allá y allá cuando entro, ¿no es cierto? Ángel, querido, para empezar a cerrar la entrevista agradeciéndote todos estos minutos caminando por allí por Los Ángeles, mi pregunta es totalmente autorreferencial. ¿Cómo nos encontraste? Porque vos sos televidente. ¿Cómo nos encontraste? Seguís Canal 26, nos encontraste a nosotros por las redes. ¿Cómo te prendiste con la trasnoche? Mira, en realidad lo que hice es, tengo los canales de Argentina en un sistema, ¿no es cierto?, la televisión, y siempre miro a Argentina. Y el 26, junto con otro canal, son los que están dando en directo, pero ustedes son trasnocheadores hasta las 4 de la mañana. Y yo digo, no, yo me quedo acá aparte, el show, el show que hacen, el show que hacen de dar noticias a nivel internacional, que a veces me he enterado de ustedes y estaban acá. Bueno, no es que no estaban, no las había visto. Claro, claro. Son re jóvenes y la verdad que los felicito. Y entonces me quedé, me pegué, ¿no es cierto? Y empezaron con el Instagram. Sí. Entonces, digo, yo tengo un Instagram, no lo uso, que soy honesta. Pero de todos modos, ahí puse una que otra cosita. Ahora voy a empezar a poner videos, ¿viste? Porque si... ¡Qué genio! ¡Qué genio! Me decía, a ver, Ángel, quiero seguir. ¡Qué genio! ¿Cómo te siguen, entonces? Por eso es que me quedé con ustedes. Ángel, ¿cómo te siguen en el Instagram? Ángel Puchio. Ángel Puchio. Así de fácil. Un facherito más. Un minúsculo Ángel Puchio, así de fácil. Eh, nada más, un facherito más. Oye, ¿me preparaste? Aquí estoy bien, me muestro un poquito. Y mientras nos mostrás, prepárate para recibir una catarata de mensajes en Ángel Puchio en tu cuenta de Instagram, porque creo que has sido, de todos los entrevistados argentinos que tuvimos, tuvimos muchos, muy buena onda, pero vos le metiste muchísima onda a estar caminando con información, manejando la camarita. Te felicitamos, Ángel. Ángel Puchio, ¿qué nos querías mostrar? Mirá, acá tengo la barca. La barca es una cadena de restaurantes mexicanos, que saben cuando ustedes vengan, tienen que venir acá a comer el molcajete, que es una comida mexicana típica, que se hace, ¿sabes con qué? ¿Con qué? Se hace con la, parece un mortero, lo hace de piedra, de piedra, de piedra, de piedra de, de piedra de, al mortero de piedra de, de montaña. Sí. Parece, parece un mortero y ahí adentro le echan, bien caliente lo ponen a esa piedra y le echan salsa mexicana, le ponen queso, carne, pollo. Sí, a todo. Botsi, Botsi, a todo eso. La locura, una locura es eso. Eso es maravilloso comer unas cosas así. Y acá de este otro lado enfrente tenés un supermercado clásico, ¿no es cierto?, de los años 50, que empezaron ellos, acá en los años 90 había una concesionaria de auto, por acá estuve manejando algunos autos, me acuerdo, que quería comprar y no me alcanzaba el dinerito, pero bueno, hay otra historia, si les cuento historias, tengo montones. Bueno, checo, vamos a resolver otra nota. Bueno, te vamos a buscar, claro, la próxima vez nos contás todas las historias. Este supermercado, con un asadito acá en mi casa se viene y le cuento algunas historias. Este aplauso es para Ángel Pucho, Ángel, un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. A la gente de Rosario también, para los soldados, a todos los grupos de WhatsApp de Ángel, que están prendidos también a la trasnoche 26. Vos sabés qué me dice Don Juan, dice, yo los miro, un señor mayor me dice, mandame saludos, Juan y Ana, los soldados de clase 54, Distrito Militar Rosario, la Escuela 79, mi suegra, mi primo Hernán, qué sé yo, ya parezco, ¿te acordás cuando estaba, si lo sabe, Cante? Sí. Claro, todos los saludos, pero está muy bien, hay que acordarse siempre de los orígenes. El otro día me acordaba del señor H que se acordaba de Galán y vos lo gastabas un poquito, Caroline. Claro, que bueno, que no se quiere casar el señor H, ya lo vamos a casar. No había nacido, Ángel, ella no había nacido. Ve, 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 no. No, mirá, tiene razón Ángel, no, no, yo te sigo, no me voy a casar. Ángel, te mandamos un abrazo, gracias por esto, cuídate. Un beso, un beso, un beso. Chao, chao. Ángel Pucho en vivo en Estados Unidos, qué buena nota, qué buena onda. Qué lindo facherito que encontramos, es de los nuestros, Ángel. Si hay algún otro televidente internacional que está mirando ahora la pantalla, no, a ver, después nosotros los testeamos, pero si hay algún televidente, escuchen, vos que nos estás mirando en algún rincón de Latinoamérica o de América o de cualquier lado, en Europa por internet y querés participar en la trasnoche de Canal 26 contándonos la realidad de tu país o de tu ciudad, tan simple como escribí, mandame un Instagram, un inbox, Héctor Locutor OK, Héctor Locutor OK, Héctor quiero salir con ustedes en el programa y estás al aire. Qué lindo, esto sí, aparte te acercamos a tu país y nos contás dónde estás viviendo, qué estás haciendo y todo, cómo está la situación ahí, ¿no? Seguimos con toda la información, ahora nos vamos a ir a México porque...